La capa del agua recubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, formada por océanos, mares, ríos, correntes y ferrarias, glaciares, lagos, lagunas y el vapor del agua contenido en la atmósfera. A todo esto se le denomina hidrosfera. Todos ellos desempeñan un papel muy importante del planeta, ya que es sobre el hogar de gran variedad de seres vivos. Incluyen en el clima mundial, son fuente del invento, materias, primas y energía. Enfocado a nuestro estado, el lago de Chapal es el más grande de toda la República Mexicana. Es la principal fuente de abastecimiento de agua potable en la zona portugada de Guadalajara, ya que aporta el 60% del agua que llega a la ciudad. En Iztahuacán, en los montillos y a sus alrededores, siempre han sido escasos de evitar líquido. Y hasta nuestros días no se ha presentado una solución a algún dicho problema, ya que en la escuela de mi localidad, que es La Capilla, padecemos mucho esta carencia, ya que hay días en que los sanitarios están bastante sucios y esto puede provocar varias enfermedades entre nosotros. Una propuesta para el reciclaje del agua son los minerales artificiales, que son una alternativa de bajo costo, que nos ayudan para el tratamiento de las aguas residuales, para reutilizarlas de forma saludable en el riego. Yo, como presidenta, creo que también la población debe poner algo de su parte y creo que cuando le llegue el agua, algunas personas deben utilizarla, como por ejemplo, no deben regalar la calle o lavar el coche y usarla para lo más necesario e indispensable. Creo que otra propuesta para el reciclaje del agua sería utilizar el agua que cae de la lluvia de las azoteas. Para esto se deberán tener las azoteas limpias, para que lo posible sea que el agua captada sea lo magnífico posible. Esto es todo por mi parte, gracias y que venga un bonito día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!